La historia tiene mucha esclavitud, de que la sangre tiene mucha represión, de que las lenguas apenas van a florecer. Pasa a otro lado, usted tiene esas ansias de, güey, va a venir una banda que canta en todo el idioma, ¿no? Hay algo con el rock, que también sigue siendo un asunto memoritario. Puede ser que la gran mayoría le guste a los gruperos y una memoría muy ubicable puede ser la que sigue al Baxianoc.